Muy bien, y ya nos metemos de lleno en, obviamente, repasar y compartir las bondades de Tina, este asistente del Estado, disponible para realizar diferentes trámites, que ha tenido un desarrollo importante y, obviamente, que viene para solucionar muchas cuestiones que tienen que ver con trámites, con el desarrollo de diferentes cuestiones. Pero ya nos sacamos también las dudas. Estamos en contacto con la Secretaria de Innovación Pública, Micaela Sánchez-Maycom, que nos atiende muy gentilmente. Micaela, buenas tardes, el gusto de saludarla. ¿Cómo le va? Hola, Sebastián. Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien. Obviamente, ocupándonos de esto que es Tina, este asistente virtual, que, obviamente, ha desarrollado el Gobierno Nacional y que viene para, de alguna manera, simplificarnos la vida en cuanto y en relación a muchos trámites que, muchas veces, nos costaba mucho poder hacer, ¿no? La verdad es que sí. Estamos hoy compartiendo con todos y todas ustedes, Tina. Tina es un asistente virtual, como bien vos decís, del Estado Nacional, que funciona en WhatsApp. Es decir, que para poder utilizarlo tenemos que agendar un número de teléfono, que es muy sencillo. Lo comparto para todos y para todas, que es el 11 39 10 10 10. Y a partir de poder agendar ese número, ¿frenó? Estamos, nos perdimos. No, no, la tenemos, la tenemos, Micaela. A ver si podemos allí entablar nuevamente el contacto. Estamos dialogando con Micaela Sánchez-Malcon en relación a este nuevo sistema, este soporte digital que contribuye para la realización de diferentes trámites. es un desarrollo de la Secretaría de Innovación Pública, de la Jefatura de Gabinete del Ministerio de la Nación. Y allí creo que retomamos el contacto, Micaela. La tenemos nuevamente en contacto. A ver, Micaela, no sé si ahí nos escucha. Ahí los escucho de nuevo, Sebastián. Bien. Bien. Nos estaban, por lo menos, contando un poquito de lo que fue el desarrollo de este sistema de Tina, pero que lo podemos utilizar a través de WhatsApp, ¿no? Así es. Estábamos contándoles que para poder utilizarlo tienen que agendar un número, que es el 11 39 10 10 10. Una vez que lo guardan, Tina ya está disponible en el teléfono. Bueno, ingresan a WhatsApp como para hablar con cualquier contacto, cualquier conocido, amigo, etcétera. Buscan Tina y empiezan a escribirle. Pueden saludarla o pueden simplemente hacer una consulta puntual vinculada a un trámite. Como, por ejemplo, un certificado de vacunación contra el COVID, un certificado antecedentes penales, alguna información respecto al estado de algún transporte público de alcance nacional, o, bueno, de acuerdo al área puede ser metropolitano. Y pueden hacer consultas, además, respecto de cómo tramitar algún trámite que tengan que hacer, cómo pueden resolver alguna necesidad, cómo pueden acceder a algún tipo de información. Y lo que va a hacer esta solución, que está basada en inteligencia artificial, es responder de acuerdo a las consultas, buscando por similitud, por información específica, en una base de datos que está consolidada a partir de más de 200 trámites del Estado Nacional y que fue conformada por un equipo de compañeras de la Secretaría de Innovación, que fue conformado 100% por mujeres, además, para contarlo. Micaela, mientras usted nos va contando, bueno, cómo funciona Tina, tenemos la posibilidad de ya ir navegando, ir conociendo los servicios que presta, la rapidez que tiene, obviamente, y cómo nos simplifican muchas veces muchos trámites que nos costaba a veces un tanto más poder realizarlo. Lo estaba pensando, ¿no? El compromiso del Gobierno Nacional a la hora de promover esta transformación digital y, obviamente, la misión que se les ha encargada a ustedes a través de la Secretaría de Innovación de poder desarrollar esta aplicación o, al menos, este servicio, ¿no? La realidad es que sí. Hay una propuesta y una solicitud por parte del Presidente de la Nación y de todo el Ejecutivo Nacional de avanzar, incrementar y ahondar en soluciones digitales que tengan que estar enmarcadas tanto a nivel intragobierno para poder gestionar, decidir, generar documentación, resoluciones, expedientes, decretos, decretos de necesidad de urgencia, publicaciones oficiales en el Boletín Oficial y un gran cantidad de etcétera y que, a su vez, está vinculado a cómo todo eso se traslada de una manera más ágil, más eficiente y más transparente a la ciudadanía, que está vinculado con esta herramienta, que está vinculado con Mi Argentina, que es una aplicación que es el perfil ciudadano-ciudadana para toda la ciudadanía argentina, que además ha sido reconocida en forma internacional por más de 23 países miembros de la red G-ALC la semana pasada, hace tan solo 4 o 5 días y que se suma además a una plataforma de consulta como es Argentina-Gobar, que se suma a la disponibilización de aplicaciones y de herramientas que hacen otros organismos del Estado Nacional, pienso en la que se acaba de lanzar, que es Precios Justos, pienso en las diferentes herramientas que tiene el PAMI, que tiene el ANSES, que tiene la FIP y que tienen que construir un ecosistema cada vez más sólido, cada vez más articulado para estar más cerca de toda la ciudadanía sin importar en dónde se localiza una persona donde vive, donde está trabajando, sino que haya un Estado Nacional presente en todo el territorio de la Argentina. Un dato no menor, si no me equivoco, Micaela, es que este también es prácticamente un 100% trabajo y desarrollo de muchas mujeres que han dedicado muchísimas horas en poder llevar adelante y tener hoy el resultado que es TINA, ¿no? La verdad es que sí. Hoy por hoy TINA ya está disponible, la verdad es que va creciendo, se están incorporando constantemente nuevas herramientas y nuevas informaciones, pero todo eso que ahí se ve ahí en un chat, que parece ser que es una tecnología que está automatizada, o deshumanizada, o despersonalizada, detrás la verdad es que tiene un gran equipo de trabajo, que en este caso sí está conformado por todas las mujeres de la Secretaría de Innovación Pública, que constantemente colaboran con compañeros y compañeras de otros organismos, de otras jurisdicciones, tratando de incorporar información centralizada, ordenada y disponible las 24 horas del día, y queda como fruto que este chat que estamos presentando hoy a la provincia de Río Negro y que presentamos hace algunas semanas con el presidente de la Nación, sea el primer asistente virtual de un Estado Nacional. No existe otro país en el mundo que tenga esta herramienta por la dificultad justamente que supone la organización, la parametrización y poder ordenar todo eso para disponibilizarlo a la ciudadanía. Muchísimas gracias por compartir estos minutos con la televisión pública de la provincia de Río Negro. Muy amable. Ha sido un placer. Un saludo grande a todos y a todas.